Vectoria más modesta de lo esperado del gobernante Partido Ley y Justicia PIS de Jaroslav Kaczynski en las elecciones locales y regionales de este domingo en Polonia. Según los sondeos, a pie de urna la formación nacionalista habría obtenido un 32% de los votos frente al casi 38% de las generales de 2015. Resultados que no les permitirían gobernar en gran parte de las regiones. La centrista Plataforma Ciudadana, en coalición con los liberales de Novo Czesna y el Partido Agrario PSL, superarían el 41% de los sufragios. Su candidato, el europeista Rafael Tchavskowski, se ha hecho con la alcaldía de la capital en primera vuelta. Ha sido una enorme movilización por parte de los habitantes de Varsovia que han sentido la fuerza de su voz. La mayoría de las ciudades necesitarán una segunda ronda para elegir a sus alcaldes. La reciente decisión de la justicia europea contra el intrusismo del Ejecutivo en el Poder Judicial podría ser uno de los motivos del descenso del PIS. La Comisión Electoral ha anunciado que los resultados definitivos se conocerán entre el martes y el jueves.